Muy buenos días, amables televidentes de 5 Deportivo. Estamos junto a Reinaldo Rueda, estamos junto al presidente de la presión de fútbol de Honduras, Jorge Salomón. Y estamos con los dos capitanes del equipo de todos. ¿Por qué? Porque hoy han hecho una actividad muy interesante. Me ha gustado la forma en la que la ha nombrado el profesor Reinaldo Rueda. Primero los saludo. Buenos días, profesor. Qué gusto saludarles. Buenos días, un saludo especial para todos ustedes en el estudio, Salvador y los demás compañeros, para toda la afición aquí en Honduras. Me ha gustado la frase que usted ha usado, la importancia de que la selección nacional de Honduras se ponga junto a la gente, que sea cercana para la gente. ¿Por qué le da usted tanto valor a esa frase? Nos gustaría que nos comparta su punto de vista, profesor. No, indudablemente que hay que sensibilizar a nuestros jugadores de la importancia de socializar la selección, porque la selección es de todo el pueblo. Es un sentimiento único y, bueno, nos debemos a la afición y por eso la responsabilidad que tenemos tan grande. Hoy, celebrando el Día del Niño con los niños de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Sí, creo que agradecer a la Fundación que nos invitó a compartir con los niños, a traerles este momento de alegría, de compartir con ellos. Y de verdad que nos fortalece también nosotros mucho el poder aportar para que estos niños y los padres de familia que luchan ese camino tan difícil, bueno, tengan este momento de socialización con la selección. Profe, ya pasaron dos días después del duelo contra Jamaica, ya estamos a las puertas del partido contra Granada. ¿Qué reflexiones tiene de lo que pasó en Jamaica hoy y qué está imaginando de cara al partido contra Granada del próximo martes? Bueno, estamos en ese proceso, estamos en el proceso de evaluación de toda la retroalimentación de lo que fue ese primer juego. Es un proceso importantísimo lo que mostró la selección de fútbol de Honduras, el carácter, el orden, la propuesta. Y bueno, creo que si partimos del análisis del juego, empezamos por buen camino. Bueno, el resultado nos ha dejado con esa tristeza, con esa frustración de no haber logrado lo que queríamos, pero vamos a preparar este siguiente juego que nos brinde la posibilidad de seguir mejorando. ¿Habrán variantes, profe? Vamos a trabajar en eso. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, le agradecemos mucho al profesor. Estoy también con don Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras. Jorge, ¿qué significa esto para la federación y para los jugadores? El compartir junto a los niños de la Fundación Hondureña para el Niño con Canto. Bueno, es importante que, como profesor Rueda, este es el equipo de todos. La federación tratamos siempre, antes de todos los partidos, de tener esta unión con los niños a través de las diferentes fundaciones. Con los niños de cáncer lo hemos hecho varias veces, pero es un orgullo estar acá y es importante estar acá porque uno normalmente se recuerda que realmente son los problemas de la vida y ahí uno tiene que identificar por qué se tenga tan enojado uno en el día. Realmente felicitar a todos los miembros de esta fundación, que lo hacen con todo corazón e incitar a la gente en general que pueda ayudar, que ayude a la fundación con aportación porque esto se hace de una manera privada, muy original y ustedes estos niños, más o menos de 4.000 niños atendidos en esta fundación, en este hospital y bueno, que todo lo que podamos aportar es un granito de arena para esto. Jorge, ¿cómo va el tema de la venta de los boletos y cuál es el mensaje para la afición? Porque sabemos que hay una campaña importante para que la gente tenga un comportamiento a la altura de lo que se espera de nuestra afición. Bueno, primero pedirle a la afición, jugamos de regreso en Tegucigalpa, hace muchos años nos jugamos a un partido oficial que nos apoya y llegaremos al estadio y comportémonos, pues remontemos que somos un país que ha avanzado y que bueno, pedirle a la afición que compre sus boletos, se pueden ir a la aplicación Tengo, comprar su boleto, ir al estadio. Así que todavía hay suficiente tiempo, es el martes a las 8 de la noche, así que los esperamos. Muchas gracias, Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol. Voy a hablar con los capitanes, con los capitanes de la H, aquí está Edry Mejíbar y aquí está Anthony Lozano. ¿Lozano? Cuéntame, fuiste el capitán de Honduras en este primer partido oficial en la era del profesor Reinaldo Rueda. ¿Qué ha significado eso para ti y cómo lo has tomado ya dentro del campo? Buenos días y gracias por atenderte. Buenos días, sí, la verdad que con mucha responsabilidad, pero creo que bueno, aquí ya vemos muchos líderes dentro del vestuario. El café te lo lleva uno, pero al final pues este es un trabajo de grupo y bueno, somos varios los que tratamos ahí con más experiencia. E intentamos pues hacerlo todo bien para que sea beneficio del grupo y de toda la selección. ¿Cuándo te informó el profe que ibas a ser el capitán y cómo tomaste la responsabilidad? Bueno, pues en sí, fue justo antes del partido, él hizo votación, lo hablamos entre todos y al final pues salimos tres. Así que bueno, cualquiera de los tres puede llevar el gafete. ¿Y ese gran pase que le diste a Palma que casi termina en gol? ¿Qué significa? No, no, eso son cosas del fútbol. Obviamente él intenta hacerlo mejor, tomó una decisión. Cosas del fútbol, hay que seguir adelante, hay que pensar en lo que viene y hoy en día estamos aquí en una actividad muy linda y que hay que disfrutar. Muchas gracias, Anthony, muchas gracias, muchas gracias. Edric Mejibar, otro de los capitales de la selección. Edric, se cae en ese primer partido, pero ahora pues nos preparamos para el partido contra Narada. ¿Qué nos puedes decir del grupo? ¿Cómo están después de lo que ocurrió en Jamaica y partiendo de lo que pueden lograr en el partido de vuelta? Sí, tuvimos una primera caída, no sabemos que tenemos que ganar el martes, pero creo que ahorita es momento de hablar de los niños. Ahorita lo más importante son los niños, el evento que estamos haciendo aquí, contentos de poder estar con ellos y demostrarle a la gente que la selección es de todos, no de la gente, de los aficionados, de todos. ¿Qué podemos esperar de Honduras para el partido contra Granada del Marte? Muchas intensidades y muchas ganas de ganar el partido. Muchas gracias, Edric. Sé que ya tienen que integrarse aquí a la actividad. Voy a mostrar solo unas imágenes rápidamente para todos ustedes porque la selección nacional de Honduras ha venido a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer a compartir con los niños que luchan día a día contra esta enfermedad. Han venido a celebrar el Día del Niño, han reventado una piñata y como pueden ver, se han integrado a la comunidad y se han integrado a este grupo de niños que, bueno, tanto cariño, tanto amor y tanto cuidado necesitan. Un bonito gesto por parte de la selección nacional de Honduras con los niños de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. En las imágenes ustedes pueden ver, ahí vemos sentado, miren, vemos sentado a Andy Najar junto a Brian Acosta. Han tomado entre sus brazos a uno de los niños que ha soltado en llanto, compartiendo este momento. Al fondo, ahí vemos a algunos de los jugadores que, bueno, que han ido participando en estos partidos de la selección. Y, bueno, a la espera de lo que sea, de lo que ocurra en ese partido contra la selección de Granada el próximo martes. Transmisión por Telecadena 7 y 4, 7 de la noche arranca nuestra antesala, el partido a las 8 de la noche. Salvador, si tienen algún comentario, alguna consulta, estamos a la orden para poderles responder. Vuelvo con ustedes a los estudios de Cinco Deportivo. Excelente trabajo, Carlos. Bueno, muy contentos, muy contentos por esto que estamos viendo. Esta camaradería es, indudablemente, muy importante para los niños que tienen cáncer, pero también es muy importante para los futbolistas, porque es el lado humano y es el pueblo de ellos, como dijo Reinaldo Rueda, la gente que se ilusiona cuando ganan. Sí, hay una conexión, es parte de la labor social que además debe tener cualquier selección en cualquier parte del mundo, tener esa conexión con la sociedad en general, y todo lo que viven estos niños. Es una muy buena iniciativa por parte de la Federación de Fútbol. Yo le quería preguntar a Carlos si sabe, el equipo está completo, porque después del desgaste del partido contra Jamaica, hay algunos jugadores que quedan afectados, lesionados. ¿Qué ha sabido usted? ¿Está completo el equipo? ¿O hay dudas? Bueno, vamos a trasladar la consulta a los responsables de la parte física del equipo. De igual manera, vamos a tratar de platicar con algunos jugadores en este momento en que se van desplazando. Vamos a romper de cierta manera el protocolo para saludarlos, algunos de ellos, que van en este momento desplazándose acá. Allá vemos a Luis Palma, que fue para mí la figura de Honduras. No pudo marcar, pero fue el hombre que estuvo más cerca de poder encontrar los goles para la selección nacional de Honduras. Ya van aquí avanzando los futbolistas, ya saliendo de esta área que han acondicionado para poder compartir junto a los padres de familia y a los niños de la Fundación Hondureña con cáncer. Alex López, ¿cómo estás, Alex? Todo bien, todo bien. Aquí ya va saliendo el equipo de todos, Andy Nájar. El saludo para los muchachos. Palma, palma, ¿listo, palma? Listo, Marcelo. Aquí van saliendo los jugadores hondureños. Maylor Núñez, ¿todo listo para el partido contra el ganador? Vamos, Luis Vega. Y en aquel sector se ha quedado todavía parte del cuerpo técnico. Allá los vemos. También está David Suazo. Y aquí está también el jugador Maynor Figueroa. Solo vamos a compartir brevemente algunas impresiones.